Buenas días familia, gracias de estar aquí, espero que todos sean felices y que tengan la suerte que quieran. Hoy va a ser un día especial. Hoy vamos al mercado de la pata para comer chilate con el relleno de chuque y de pollo. Es la mañana, aquí es tempranito, son como las 7 y media y estamos esperando un colectivo. Vamos más para allá. Vamos allá adelante. Sí, allá hay el taxi. Y ya vamos. Bajamos ahora y ya esperamos el Urban para irse al mercado. Estamos en zona Zapata, cerca del mercado Zapata. Aquí tenemos que encontrarnos. La cosa es increíble que todavía hay el bocho como taxi. Eso es el bueno de Acapulco. Diego, Diego. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué regalos? Tienes, tienes, ya tienes. Hola, el niño. A ver, ¿qué planes tienen? Ah, bueno, hoy es día de descanso, es domingo. Esto se imitaba al relleno de pollo o de cerdo con chilate. Hay que probarlo. El chilate, no sé si ya lo han probado. No, todavía no. Es algo típico de aquí de Guerrero. Y el relleno igual aquí es algo típico de todos los domingos. Y el tianguis de aquí es una colonia popular aquí en Acapulco. Es la colonia Emiliano Zapata. Aquí se va a ver mucha gente. Ah, está bien, está bien. Es una capa semi-nueva. Ah, cosas semi-nuevas. Ah, está bien. O muy usadas. O muy usadas. Gastadas hasta. ¿Eh? Y yo lo relleno, mira todo eso de allá. Ah, guau, guau. Ahí está la vigilancia. Ah, está segura que... Chinépolis. ¿Te puede estacionar de aquí en... Todo esto. A esta hora está bien. Porque más tarde está el sol caliente. Eso. Sí. La calor está horrible. La colonia Renacimiento. Allá, ¿de qué lado? Yo viví allá. ¿De qué lado? A mí me gustan mucho los recorridos típicos de México. ¿Es mío? Sí, mi amor. Como me encantan. Oh, aquí está. Guau. ¿Te gustó, amor? Está riquísimo. ¿Qué? ¿Qué más? ¿Se queparon el carotazo de todos los días? Oh, guau. Hola. Hola, buenos días. ¿Ya van a tener? Más de tu mamá y porfa. Me lo mandas al chilate. ¿De qué? Buenos días. Buenos días. ¿Qué? Algo de panza. Algo de panza, de ver. ¿Qué mamá? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. Te voy a tener el recuerdo, el caldo de pollo, el caldo de pollo, el caldo. En general Dos, tres Papita Dos, tres Ahora Zaira va a dar su opinión en la comida ¿Cómo se llama esa que no me acuerdo el nombre? El relleno de pollo El relleno de puerco Ya olerísimo Oh, mira el chilito Me toca de comerlo Voy a probarlo ¿Qué sabe amor? Gracias, de verdad Ahora es mi turno Vamos a ver con eso Eso es lo de puerco Y la verdad para mí es un honor probar esa comida típica de Guerrero Tiene la verdurita que están posida en el jugo del puerco está muy buena ¿Cuál es el secreto de esta carne? Tiene que comer horneado En el horno de hecho tomando de lodo y le meten la leña Eso es el chilate ¿Qué le digas cómo hacen el chilate? Tienen que hacer el cacao Tienen que molerlo Tienen que echarle canela Y ya de ahí, ya que está la pasta, pues ya lo baten Ándale Sí, pero son de... Son de ceniza Le echan ceniza Son de pura masa No tienen pollo, no tienen nada Es que es para el mole verde Y en vez de tortilla Ah, no sabía eso, es nuevo No tiene carne, pues tiene un lugarcito para echarlos y todo Interesante Ah, sí Ah, eso sí es bueno Se come, veamos, vamos a estacionar aquí Scooby y ya Estos sí son tamales de pollo, ¿le compramos uno a la AIM? No, quería comer los dulces ¿Tiene tamales dulces? Se terminaron Sí, fila eso ¿Con esas en la quesadilla? ¿Qué sería? De flor de canavá Sí ¿Cuántos colores? Me encanta la cena A 10, a 20, a 30, a 20 y a 30 Dame dos de 10 Uy, se mini ¿Quieres uno? Esta también, con limoncito Ah, sí, la abres ¿Y lo que es esa? Es Soy Amiche Soy Amiche Soy Amiche Ese se abre, le echa el limoncito, salsa búfalo Every day, please man, no hay water problem to you, baby Ok, mucho gusto en conocerte, Valentín García Fue un placer, señor 14 de febrero, 1975 Soy Amiche es bueno, ¿eh? Para ti lo abres, echas salita, limón Ya sé ¡Hombre! I love you, baby To you, mate, please, mate Oh, ailes Mmm, es bueno ¿Eso no es para que se pone la carne? ¿Se come la carne? No, es con carne lo puedes poner Como quieras, con pollo Ese es para hacer tamales de chistrilo Y también el caldito Eso no es lo que sea De bien tazajo, cebolla Gracias, señora, para renderme más corto Para, para, este, la cruda ¡Ay, Dios! Sean bienvenidos Gracias Hola, señora Es Colón, para los dudas Una de las cosas que amo son los tianguis Increíble La cotija Sí, esa es una cámara Si quiere ver mi canal se llama Sorpresas Caminando ¿Youtube o qué? No, de nada No, de nada Oh Miren, gente, cuánto pescado que hay aquí Bueno, y ahora sí se ve que estamos en el lugar de mar De calidad, ¿eh? Pues, mi pancita agradece mucho su trabajo Gracias De verdad Buenísimo Y vamos a llevar agua Y vamos a llevar agua Bueno, esto es el yanguis del domingo aquí en Acapulco Los dueños de 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 los La rellena, la que comimos, está buena esa. Hola. Los tianguis, sí son una de las mejores cosas. Los colores y la gente. También juguetes para niños. Todo eso adelante del Mega Soriana. ¿Qué queremos? También papel higiénico. Wow, increíble este tiang. Oh, eso es la barbacoa. Ah, eso es la barbacoa. Oh, eso es la barbacoa. Cuidado, nos vemos. ¿Qué? 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 ¡Cuidado! 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 ¿Es de piedra? Sí, malaquita. ¡Ah, sí! ¡Pura malaquita! ¡Pura malaquita! ¡Pues bien preciosa! ¿Verdad? ¿Es de cuánto están? ¡1200! ¡Guau! Tengo que aprender a cuidar. Sí, claro. ¡No sale! De Acapulco la llevo. Llevo para que te eche el... Onyx. Llevo, ya viste. De Acapulco. De los años 70, no puedes creerlo. Mira. Son de los años 70. Sí, créanlo de una verdad. Tengo el van de los años 70. Una reliquia aquí. Ah, la que vale más. Sí, pero a buen precio. Ándale. ¡Gracias! No he esperado. Espérame. Sácate, amor. No. ¿Frio o al tiempo? No. Frío, frío. Como... Frío. Como los mexicanos. Va a salir de Youtube, eh. Yo te lo digo. ¿Y es fío? Aquí sale. ¿Es video? ¿Es video? ¿Videos? ¡Que bueno! ¡Vamos a hacer algo! ¡No! ¡No! ¡No me deja... ¡No me deja! ¡No me deja! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ahí tenéis como tu prima, mi amor! ¡Ah! ¡Quiero un poco! ¡Sí! ¡Quiero un poco! ¡Sí! ¡Ahorita! ¡Ahorita, mi amor! En línea, EnIEL ¡Gracias! ¿Estás volgantes? ¡& managing! ¡Está genial! ¡En serio! ¡No sello! Está grande.... ¿Esa es para cuando se casan, verdad? Sí, para a la despedida toujours para que las lleven. Es al dormido... Ese no... ¿iquele? El dormido. El dormido. Pero eso no está dormido, nomás una lisa. Pero a veces necesita dormir. Tiene que dormir y lo queremos así. Así lo pesa más. No le voy a hacer la carne. No le voy a hacer la carne. Mira, mira. Ven a mí. Eso es. Profesional. Ahí se tiene mano. Mira, mira. Para Scooby. Allá no hay, verdad? No, ni en serio. Si estaba en Italia, no venía a México. Porque sí, pero... No hay. Aquí es la vacacional. Es la salida de México a Caputo. Aquí es para ir a México para varios lugares. Salen y te llevas tu foto con tu camada. Y el foto tradicional que es ese de coco. Que se hace aquí. Mira, ese es el de Acapulco. Ese es Acapulco. Mira. O tenemos este que es el tamarindo que es tradicional. Hasta Italia te vas a ir. Vamos a ir hasta Italia. ¡Huja! ¡Sí! Hola. Una cámara. Sí, es una cámara. Gracias. 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 Hola señora. Buenos días. Buenas tardes. Ajá. Hola señora. Te dejaré para que descansen tranquilos. Hola. Buena, buena. Ajá. Como no. Nosotros también compramos una. Ay, sí. Creo así. Sí, creo que... Ah, bueno. Esa es la buena. Mira, capucho. Vemos, estas son las buenas Funciona, no me pica más No, para que me quiten la carne Lo probas y solo para que se come Lo de adentro Está como un mamadito No, está bien, no es que mal No hace nada con la mano Eso, eso, eso Eso lo levantas Levanta, no, levanta Eso Hola, eso es Bye Diego Man, le ha puesto el limón porque Es mejor ahora No, eso está bueno Mira, lo que a ustedes les gusta Depende de cuánto grande el refri lo tienen Y también para los grandes En todo el cuerpo Con el nombre pues Diego pone 105 Voy a llegar, eh Ahí está, miren, sorpresas caminando Suscríbanse al canal, eh Ya que está inscrito en el pastel Suscríbanse, por favor Ayer festejamos juntos con la super familia Que me regalaron un momento mágico Viendo la super Acapulco Enojo que muchos turistas no la ven Es mañana y ayer se descargó la batería Y después no he grabado más Entonces ahora saludamos aquí En el Walmart he comprado un pastelito Para darlo al restaurante Que me está ayudando mucho Yaaay 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.